Estoy en Avenida de las Libertades y la intersección de la Ruta Nacional A012, un lugar donde periódicamente automóviles, camiones y otro tipo de vehículos tienen una suerte de accidentes por falta de una señalización, de un semáforo, donde hay un reclamo activo de parte de los vecinos por una mejor señalización, una mejor condición de este ingreso al barrio Tierra de Sueños 2 de la localidad de Roldán. Muchos vecinos hablan sobre esta precisa intersección porque hay siempre, todos los días, diariamente, si no es un roce, es un cruce, si no es un cruce, es un accidente y ya la gente teme por lo que puede llegar a pasar. Si vos te fijás, Maxi y Mati, se puede ver un poco cómo los autos, los camiones, están muy desorganizados en el ingreso a la autopista. Se puede ver, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Se puede apreciar que ahí las cosas no están bien hechas. La gente, los automovilistas, recién hace un ratito, hace instantes, casi casi que presenciamos un accidente porque, bueno, como ven, no hay una señalización sobre el ingreso, no hay una banquina adecuada como para poder ingresar al barrio y, digamos, la gente que necesita salir o entrar al barrio tiene siempre este riesgo, ¿no?, de accidentarse. Bueno, esto es en el ingreso a Tierra del Sueño, ¿no?, por ahí. Esto es en el ingreso a Tierra del Sueño, ¿ves? Ahí está como sin señalización. Casi chocan la moto, sí. Entran como si fuera Bangladesh, casi caótico, ¿no? No, no, es increíble. Pero, bueno, un testigo, un testigo diario de toda esta situación es Rubén, que está acá en la esquina, que, bueno, pertenece a la ferretería El Pájaro Loco, que está acá al lado. Rubén está todo el tiempo acá y, bueno, nos va a contar un poquito cómo es la situación. Si querés, yo ya te dejo con Rubén. Dale, dale, genial. Hola, Rubén, buen día. Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día. Buen día. Sí. Bueno, me imagino que has visto situaciones, accidentes seguidos, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente, bueno, el único ingreso que tiene la gente que vive acá en el barrio es este y, bueno, tiene que padecer el cruce de la ruta, que es nacional. Entendemos que no hay reducción de velocidad. Se debería pasar mucho más despacio, pero, bueno, está en todo su derecho el que viene por ruta a transitar a la velocidad que desee, pero el que padece es el que tiene que cruzarse o sí para ingresar a su vivienda o a su trabajo. Bueno, genial. Te cuento, nada, ¿han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades? Te pregunto. Hemos visto que se han movilizado los vecinos, han hecho marchas, han cortado, pidiendo lógicamente el reclamo para una solución pronta y rápida, porque, bueno, por suerte no se han lamentado víctimas, pero sí hubo, inclusive ayer, ocho y media de la mañana, hubo un choque muy, muy grave, donde creo que una chica fue gravemente golpeada, que por lo que escuché está fuera de peligro, pero, bueno, si vos ves la magnitud y si hay video de eso, nosotros tenemos cámara de seguridad acá que lo captaron. Fue muy, muy fuerte el golpe. Sí, me imagino, ¿no? Y aparte, terrible lo que ocurre ahí y sobre todas las cosas, ¿sabés qué? Te digo que no haya ninguna ese tipo de señalización al respecto y que por lo pronto nada, nadie... Sí, no, no hay ninguna y, bueno, la verdad que, bueno, no entiendo mucho de seguridad, que si tiene que haber algún personal acá que dé paso, que corte o que, no sé, si hay que poner semáforo, no sé cuál es la idea política, si lo pasaron ahí a ese plano, cuál es la idea de la solución. Seguro, bueno. La verdad que no, lo conozco. Esperemos que pronto haya alguna respuesta por parte de la Agencia Provincial de Seguridad y AL, que son los que se encargan del tema. Bueno, nada. Sí, yo creo que sí. Les agradezco el aporte que hacen porque es muy importante que se sepa y, bueno, gracias por haber venido y haber hecho esta nota. No, estamos para eso. Te agradecemos mucho la comunicación, es muy amable. No, por favor. Bueno, ahí estamos, ¿no? Escuchando testimonios de los vecinos que piden una señalización en el ingreso a lo que es Tierra del Sueño 2 en el cruce de las autopistas Funes-Roldán. Bueno, Jerez, nada, como siempre impecable contando lo que está pasando en aquella parte del... Mira, Maxi, mirá, estoy parado en un pozo. Fijate el tamaño, la dimensión del pozo del ingreso del lugar. No, y aparte el estado en el que está, sí, seguro. La gente cuando ingresa a este barrio y después, bueno, esta loma como que se levanta, ¿no? Se irgue, si está bien dicho, se hereje, ¿no? Digamos, se levanta, se erige sobre el lugar. El colectivo, fíjate cómo ingresa, entra doblando altas velocidades porque claramente el tránsito que viene de atrás no puede, no puede frenar, no puede esperar. Fijate, el camión va casi a 100 kilómetros por hora. Entonces, se complica bastante en el ingreso, claro. Más el pozo que hay acá, más toda la gente que viene del lado sur hacia el norte, ¿no? Del lado de la provincia de Santa Fe. Complicadísima la situación, ¿eh? Bueno. Complicada. Genial, Jerez, dale. Gracias por la comunicación, ¿eh? Retomámosle el contacto mañana. Ahí está, mirá, fíjate cómo ingresa el auto. Ahí se ve. Se ve cómo doblan. Bueno, Maxi. Bueno, quedamos así. Entonces, mañana retomamos la comunicación. Retomamos mañana. Un gran abrazo para todos ustedes. Dale, un fuerte abrazo. Que tengan excelente día. Gracias, muy amable.